La travesía de Montegrande No te puedo decir Bien, muy bien el lugar que eligieron Muy bien la comida Para acampar, sí La comida espectacular Esperando el asado que hicieron Se mandaron un asado buenísimo Y nada, hoy a la mañana despertamos con mucho viento Y arrancamos con un poco de nubladito Pero bien, se aguantó el indio Aguas a favor, digamos Aguas a favor, sí, sí Estaba más fácil para navegar Sí, sí, tal cual Muy lindo ¿Algún lugar difícil para sobrepasar? ¿Dónde hubo que bajarse en algunas partes? Sí, algunos puentecitos Algunas piedras que habían Pero nada grave, digamos ¿Son habitualmente acertos este tipo de travesías? No, travesías no Hicimos kayak con mi marido Porque vine con mi marido Hacíamos kayak Pero así travesías no Es la primera vez Y nos encantó Espero que la hayan pasado muy bien Y que sirva esto para que haya una nueva oportunidad Por supuesto Acá, aparte, si hay otra como esta Me dijeron que las hacen una vez por año Volveremos Porque nos encantó El grupo, la gente Muy bueno Bárbaro, gracias por estar Al contrario